15 de mayo de 2010, Día de San Isidro y además Centenario de la Gran Vía, dos fechas muy señaladas para la Comunidad de Madrid que merecen una celebración a la altura. Y donde mejor que precisamente en esta arteria de la capital. Aquí la marea de coches habitual ha sido sustituida por una alfombra de un kilómetro y medio cortesía de Movistar. También se han instalado tres escenarios, el primero de ellos en la red de San Luis, el segundo en Plaza de España y el tercero, este que ven aquí a mi izquierda en la Plaza de Callao. En menos de dos horas este será el escenario escogido para intentar batir un récord. El récord de mayor cantidad de gente bailando, la canción I got a feeling de Black Eyed Peas, interpretada por los artistas de 40 el musical. La Plaza de Callao ya está llena para este concierto de 40 el musical y aquí tenemos a unas chicas que creo que se han aprendido la coreografía antes de venir, ¿verdad? Sí. ¿Les importaría bailarla un poquito para nosotros, para la cadena? Pues adelante. A ver. ¿Qué le parece ver la Gran Vía así, vacía de coches, llena de gente el Día de San Isidro? Supongo que usted es madrileña. Yo sí, de Madrid, de purita céfala. ¿Y qué le parece? Pero me encanta, me encanta que esté así, que haya este ambiente, que venga tanta gente extranjera, que se está, por lo menos, que nos pidan tantas fotos a mi prima y a mí. ¿Ustedes saben que aquí se va a intentar batir un récord esta noche? Por supuesto, sí, lo he oído en los 45 años. ¿Ustedes han aprendido la coreografía antes de venir? No, no lo hemos aprendido, pero lo vamos a aprender rápido. Pero ustedes van a bailar, ¿verdad? Por supuesto que sí, hasta que el cuerpo aguanto. ¿Has aprendido la coreografía antes de venir? Me la han enseñado hace un rato unas amigas, sí. ¿Quieres al bailar, entonces? Lo intentaré, en la medida de lo que se pueda. Oye, ¿la acompañaréis vosotros? También que la habéis acompañado aquí, la acompañaréis bailando. Bueno, luego lo intentaremos igualmente. Señores, muchas gracias. Ahora vamos a atrevernos a ir todos hacia abajo. Abajo, 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 abajo. ¡Que nos salgan los gritos real! Ha terminado ya el concierto de 40 del musical y estamos aquí con la coreógrafa de este concierto. Nos va a contar cómo lo ha visto, cómo lo has visto. Hola, pues hombre, ha sido increíble. Sabíamos que iba a haber mucha gente, pero yo por lo menos no me esperaba que iba a ser así. Yo ya estaba alucinando, estaba arriba bailando, estaba ya alucinando más a la gente. ¿Crees que habéis batido el récord? Yo creo que sí, aquí en España seguro. Y creo que es más, creo que hemos batido el récord de otros lugares, sí. ¿Has visto el concierto? Sí, ¿el concierto? El desde arriba, desde la boca del metro. Yo estaba ahí arriba bailando, el final de la boca de Meto. ¿Has quedado con ganas de ir a verles al teatro? Sí, estábamos planeando ir a ver si podemos.